El mes de mayo aún no termina y se ha incrementado el número de denuncias por violencia familiar en comparación con el mes de abril e incluso de marzo, que este 2023 tenía la mayor incidencia del delito con 60 casos, de acuerdo al semáforo delictivo estatal. Las autoridades afirman que esto se debe a la cultura de la denuncia que cada vez más la ciudadanía realiza. Esta información, ese conocimiento de las víctimas, pues hace que tengan más herramientas para poder denunciar. Entonces, eso es una consecuencia propiamente de reducir esa cifra negra, de que las personas denuncien ese delito para que nosotros podamos llevar a cabo una actuación. El trabajo transversal entre las dependencias desde Seguridad Pública, la Unidad Especializada para la Atención de la Violencia Intrafamiliar y del Menor, el Instituto de la Mujer y el propio DIF, a través de programas en las colonias, ha permitido ese primer acercamiento con las víctimas de violencia. Recordemos que el tema de violencia no es un tema que una mujer fácilmente se pueda abrir y expresarlo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Las canalizamos aquí al instituto y ya de aquí empezamos lo que es la atención psicológica, empezamos con la cultura de la denuncia. Las estadísticas siguen estableciendo que la violencia familiar, la principal víctima, es la mujer en pareja. Sin embargo, hay también violencia hacia los hijos y de hijos mayores a los padres adultos, relacionados con adicción, ya sea el alcohol o las drogas. La violencia no es un acto que se decide de un día para otro. Hoy me desperté y quiero violentar a mi esposa, no. La violencia es una acción que se ejecuta, pero va subiendo de nivel. El violentómetro es una herramienta que estipula cómo empieza la violencia, la cual establece signos de celos, mentiras, intimidación y concluyen ya en la agresión física e incluso la muerte. Por ello, la necesidad de seguir denunciando y principalmente buscar el acompañamiento legal y psicológico para evitar una tragedia. Claudia Gómez, Meganoticias.